hoy es la primera parte de un simposio que todos ya conocen porque ya lo hemos difundido son varias secciones un simposio que se llama avances e importancia del procesamiento estéril de los dispositivos médicos esto es para mantenernos actualizados todos conocer este proceso muy bien la primera parte que la vamos a dar hoy es con el tema importancia de la limpieza del instrumental y su verificación con bioluminiscencia como todos sabemos la limpieza es la eliminación de la contaminación de un artículo médico quirúrgico hasta el punto necesario verdad para su uso o para el siguiente proceso ahorita nos ilustrará muy bien carlos si también recordemos que la descontaminación es usar medios físicos y químicos verdad carlos aquí también veremos para desinfectar prácticamente inactivar destruir esos patógenos remover esos patógenos de nuestro instrumental pero no es eso suficiente hoy nos ilustrará sobre la verificación que tenemos que hacerle al instrumental para estar completamente seguros de que aquello quedó bien realizada de aquella proceso de limpieza y descontaminación fue correctamente realizado bueno pues debemos verificarlo y sabremos cómo lo podemos hacer y nos acompaña para ilustrarnos en este tema verdad a profundidad nuestro profesor enfermero especialista quirúrgica quirúrgico carlos cabral león hola carlos carlos es miembro activo de amex p la asociación mexicana de procesamiento estéril para el procesamiento estéril miembro de la federación mexicana de enfermería quirúrgica de la de nuestra femec por medio del colegio de enfermeras quirúrgicas de la ciudad de méxico y área metropolitana es miembro de la asociación de enfermeras perioperatorias registradas de estados unidos la ahorro si tiene certificación como técnico en procesamiento y distribución estéril por la cbis pd también tiene la certificación en la gestión y administración del procesamiento y distribución estéril por la cbis pd de eeuu igual también es especialista en microbiología clínica por eurinova formación internacional business school de españa es especialista también en esterilización por la universidad europea miguel de cervantes en españa está diplomado en central de esterilización por el politécnico de sudamérica en la república de colombia diplomado en especialización para profesionales en esterilización y técnicas de esterilización por la universidad autonomía de méxico diplomado en la especialización en la especialización para profesionales de esterilización y gerencia en los procesos de esterilización también por la unam y podemos seguir por un largo camino de preparación que tiene nuestro compañero carlos cabral así que están en muy buenas manos para que nos ilustre nos invita a reflexionar en la importancia de la limpieza verdad y la verificación de nuestro instrumental adelante carlos bueno vamos a pasar a compartir la pantalla claro ya nada más así me ayudan confirmando que si ya se ve si se ve excelente se ve muy bien listo maestra pues vamos a comenzar les agradezco mucho la invitación a la federación como como ya lo han visto en otros en otros temas a mí me encanta participar con ustedes es como como estar en casa también y pues no es la primera vez ni esperemos que sea la última entonces vamos a hablar hoy acerca de lo que es la luminometría pero no sin antes también hablar de la limpieza porque es un tema es un tema álgido que debemos de tener muy conscientes de que si no tenemos un instrumento que esté completamente limpio en así contundentemente les puedo decir que no puede estar esteril ninguno de estos instrumentos entonces bueno la maestra ya me presentó al día de hoy soy carlos cabral este cuento con todas estas certificaciones que están viendo ahí en la pantalla y actualmente me desempeño como especialista clínico en el área de esterilización a nivel nacional en 3M México entonces vamos a comenzar vamos a hablar acerca de algunos temas como lo que son conceptos importancia de la limpieza soluciones y el tema que también es la validación de este tipo de 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 puntos importantes de la de la fase de lo que es la esterilización no sin antes podemos empezar a hablar de validación sin dejar los conceptos claros de lo que es la limpieza a lo largo de estos meses o yo creo que sería años se han se se ha identificado que no sé por qué las unidades de los hospitales de las centrales de esterilización no ha quedado todavía como muy claro muy contundente los principios básicos de la limpieza la limpieza si bien como lo estoy marcando aquí en el estándar internacional ANSI AMI ST 79 pues se los voy a mostrar porque justamente este estándar tiene mucha relevancia a lo largo de de pues de la ciencia de esterilización de lo que nosotros hacemos a día a día en las prácticas porque son estándares que están propuestos por expertos en estos temas de esterilización jefes de centrales gente que se dedica a esto de la ciencia y lo someten a un estándar de evaluación en el cual certifican este estándar no para que se pueda convertir en un estándar tiene que estar certificado que de verdad si es este tiene los sustentos científicos suficientes como para poder decir que todos debemos de aplicarlo con base científica no eso es lo lo más imperante en nuestra práctica si bien como comentó la maestra lupita pues yo soy enfermero entiendo bastante bien lo que es la enfermería basada en evidencia pero como también comentó o sea no solamente enfermería también esterilización esterilización es aún más álgido que nosotros nos apeguemos a este tipo de estándares este tipo de evidencia científica avalada y que si sea verídica no porque pues podemos caer en las controversias de tener que hacer uso de prácticas recomendadas no avaladas científicamente bueno que nos dice esto nos está hablando en este extracto que dice el ansia mi 7 79 en el extracto 7.6.3 habla acerca de los agentes de limpieza se los pongo así por si ustedes quieren confirmar la información que se les está comentando en este momento pues simplemente consulten ese extracto del estándar y lo van a encontrar que nos dice acerca de los detergentes enzimáticos deben utilizarse los agentes de limpieza recomendados por las y también a obedecer las instrucciones escritas del fabricante del dispositivo pero ojo esto tiene que ser como muy claro tenemos varias fichas técnicas tenemos varias recomendaciones de los de los instructivos y no solamente todas dependen de lo que es el detergente enzimático tenemos que obedecer también las recomendaciones del instrumental del fabricante del dispositivo porque cada dispositivo tiene una ficha técnica seguramente el instrumental quirúrgico tiene una ficha técnica en común ya si es un dispositivo difícil configuración o algún otro tipo de dispositivo como por ejemplo un craniotomo algún motor etcétera pues va a tener su ficha técnica específica pero no solamente eso tenemos que hacer caso de ambas al mismo tiempo no simplemente pensar que con un solo detergente vamos a poder hacerlo todo es el más recomendado etcétera dependiendo del dispositivo va a ser lo que nosotros tenemos que tener al día como bien lo dice ahí debe ser compatible con el dispositivo médico o el sistema de recipiente que se va a limpiar así como los materiales utilizados para el propio equipo de limpieza aquí les puedo decir algo muy claro por ejemplo hay unos contenedores que son de aluminio que no podemos utilizar unos ciertos tipos de detergentes tiene que ser específicamente para evitar el daño en el aluminio del contenedor así pasa con los instrumentos tenemos que hacer caso a las recomendaciones hace unos días o meses estaba hablando acerca del por qué nosotros tenemos que usar detergente enzimático esto es un tema que debe de quedar muy claro las enzimas son un son este agentes que son sintéticos que son diseñados específicamente para reaccionar en ciertos este sustratos en ciertas en cierta materia orgánica la proteína más bien si la proteína es lo que más tenemos en el cuerpo humano por eso la enzima que no puede faltar para hacer la limpieza es la proteasa bien en otros elementos como la milasa la lipasa la glucopolisacaridasa cuando son cuatro enzimáticos pero si bien esto las enzimas están diseñadas para poder hacer la limpieza de una manera más efectiva por qué tan efectivo y por qué necesariamente tenemos que hacer uso de estos dispositivos sin otro si nosotros hiciéramos uso de otro tipo de detergentes que no propiamente sean estos bien su función es de la limpieza no estamos hablando que si ponemos un detergente enzimático hecho para instrumentos con otro tipo de detergente que no sea enzimático pero es detergente la química si va a importar en qué nos va a impactar nosotros tenemos que tener la recomendación del fabricante del dispositivo someterlo y decirles mira no voy a usar el enzimático que tú me estás recomendando voy a usar otro tipo de detergente ya ellos nos dirán si nosotros podemos hacer el uso de este tipo de detergentes porque tanta insistencia en mi comentario si nosotros hacemos uso de otro químico tenemos que asegurarnos que este químico no va a dañar la capa de pasivado no va a ser como tensofisuraciones picaduras oxidaciones etcétera en el metal tenemos que cuidarlo mucho en el día de hoy en la tarde estaba hablando con una jefa de una central que para mí es una experta porque tiene muy buen conocimiento del proceso y estábamos hablando justamente de los instrumentos de la actualidad me decía los instrumentos más antiguos estaban hechos de otra de otro tipo de calidad al día de hoy la calidad del metal es su percepción ha disminuido y yo coincidí con ella le digo sí porque los instrumentos seguramente tienen una durabilidad dependiendo los minerales etcétera entonces nosotros tenemos que estar al pendiente de todo esto porque si no vamos a dañar los dispositivos tiene que ser fijas en los tipos de suciedad clínica normalmente se encuentran los instrumentos médicos después del uso clínico entonces tenemos que tener también muy claro qué tipo de suciedad tenemos en el servicio dependiendo la atención quirúrgica que demos no es la misma cantidad de suciedad que se puede manejar en un dispositivo de una unidad que es de ginecología que viene precisamente de una cesárea con líquido apniótico con restos placentarios etcétera a una unidad que se dedica a oftalmología no tenemos que tener como bien claro qué es nuestro nuestro panorama quirúrgico para saber qué tipo es lo más recomendado debe de ser no abrasivo y debe de ser poco espumante al no ser abrasiva pues vamos a cuidar la integridad del metal también al ser poco espumante esto es algo que que en ciertas ocasiones uno debe de considerar mucho jamás vayan a meter un detergente que genere espuma a una lavadora si no va a pasar lo que pasa luego en las películas no donde los niños están jugando meten mucho detergente y la casa se llena de espuma tengan mucho cuidado con eso para que no les pase por eso justamente son detergentes de baja espuma esto como aparte de de broma no pero cuando nosotros estamos lavando la el instrumento en una tarja y estamos haciendo la inmersión de los instrumentos el que no tenga espuma si va a ser la diferencia porque nosotros vamos a estar introduciendo nuestros brazos vamos a estar haciendo la técnica conforme se marca ahora sí que en los procedimientos de nosotros los técnicos que se lava por debajo del agua no al estarlo cepillando por debajo pues nosotros no vamos a generar vía aerosoles que son este dañinos para nuestra salud no pero si tiene espuma no vamos a poder observar cómo se encuentra abajo acomodado el instrumental esto es muy riesgoso porque si ustedes no tienen este cuidado se pueden funcionar con alguna pinza por una campo una broca algo que esté ahí suelto los puede funcionar y eso no nos conviene porque ya es bioseguridad debe de ser fácil enjuague es decir cuando ustedes enjuagan el instrumental el residuo que se va a quedar en la superficie del metal pues va a ser fácil de retirar porque aquí tampoco nos conviene usar detergentes que no sean propios para la limpieza de instrumentos quirúrgicos dispositivos médicos porque si nosotros usamos un jabón que está hecho a base un aceite una grasa que iba a pasar con el instrumental cuando nosotros lo enjuaguemos se dice enjuagar pero la palabra propia es aclarado el aclarado final que vamos a dar en estos instrumentos si no es suficiente qué va a pasar esto es una pregunta para ustedes como público que que yo sé que hay muchos expertos también del tema muchos amigos muchos compañeros que les gustan estos temas de esterilización les lanzo esta pregunta qué pasaría si una capa de tipo grasa está en la superficie un instrumento lo metemos a esterilizar qué va a pasar con el vapor cuando va a entrar en contacto con la superficie de este metal pues realmente no está llegando al metal está siendo aislado por esta grasa y esta capa que está por la superficie del metal por lo tanto estamos comprometiendo la esterilidad es muy es muy sencillo entender esto la esterilización por vapor se da mediante la transmisión calorífica de la molécula del gas del vapor cuando entra en contacto con el metal el metal es un conductor va a jalar la energía calorífica de la molécula del vapor y se condensa no si no dejamos que haya un contacto suficiente entre el metal y el vapor porque hay una capa de grasa derivado a nuestro detergente que no o un jabón que no debimos de haber usado pues estamos condicionando la esterilidad no otra cosa y otra condición pues es que debe de ser biodegradable también tenemos que empezar a mirar hacer empresas socialmente responsables y también ecológicas con el medio ambiente no 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 tenemos que estar generando pues daños al medio ambiente era lo que estamos platicando hace un momento antes de empezar el el foro que hablábamos los cambios climáticos tan fuertes que están pasando bueno esto también debe de ser disolvente rápido para la suciedad la suciedad no es la misma suciedad que va a tener una persona que se dedica a la industria automotriz trae grasas trae aceites en la ropa bueno pues claro vamos a necesitar un detergente diferente en el caso de los instrumentos es esperado los mismos materias las mismas materias orgánicas porque estamos trabajando con humanos van a venir proteínas pedazos de tejido restos placentarios hueso etcétera va a haber muchas cosas pero siempre es lo mismo porque estamos operando humanos debe de ser no tóxico no tóxico para quién para nosotros nosotros los técnicos que estamos trabajando con estos instrumentos debe de ser por bioseguridad no tóxico aunque no deja de ser necesario el equipo de protección personal que tenemos que usar para limpiar también tiene que ser no tóxico y no dejar partículas tóxicas sobre el metal para evitar que pues haya alguna interacción extraña que no conozcamos entre el instrumento y los dispositivos esterilizables la vida útil y una vida útil acorde con el uso clínico previsto tiene que ser algo muy importante si compramos un detergente el cual la vida útil sea muy corta pues nos estamos exponiendo a tener pérdidas esto es de gestión de una central por eso tenemos que tener instrumentos de limpieza costo efectivos que no sean tan caros pero que si sean de un uso adecuado ok entonces hablando acerca de estos principios todavía tenemos un poco más en el tema del volumen la dilución la temperatura que nosotros tenemos que usar es vital para que el detergente funcione de una manera óptima les transmito mi experiencia en alguna ocasión del momento que yo era jefe de una central teníamos un detergente de una muy buena marca de muy buena calidad pero el consumo que nosotros teníamos les voy a dar un número eran 14 14 botes por semana entonces evidentemente no era tan impactante porque ese era el consumo habitual del detergente no pero bueno de el que nosotros nos entrenamos en gestión nos dan esto que les voy a compartir después de estar viendo eso yo tenía que hacer ajustes en los costos etcétera y para no tener que cambiar de producto y demeritar la calidad de mi limpieza lo mejor que hice fue evaluar el desempeño de mis productos cómo lo evalué simplemente me apegué a las fichas técnicas del fabricante revisé la dilución vi que mi personal hacían la dilución correcta tenía la tarja graduada perfecto la técnica era buena perfecto pero de todas formas yo veía que había una ahí como un tema pendiente que era la temperatura al momento que nosotros empezamos a medir la temperatura de esta tarja de la solución que preparamos que tal vez era para una limpieza para dos no eran muchas porque también tenemos que tener cuidado en hacer los recambios del agua tampoco son eternos los detergentes diluidos en las tarjas en el momento que nosotros empezamos a medir la temperatura que creen que pasó de los 14 galones que estábamos ocupando lo redujimos a 8 a 7 semanales que pasó nos dimos cuenta que el detergente lavaba mejor en el uso óptimo de la temperatura y de hecho hasta las instrucciones lo decían recuerdo muy bien que el punto óptimo era entre 40 grados centígrados y 45 si ustedes me preguntan en este momento cuál es la temperatura ideal del uso de los detergentes porque también yo sé que esa es una pregunta que anda girando en todo el tiempo que dicen es que tiene que ser agua fría porque se fijan las proteínas en el metal hay otros que dicen es que es con agua caliente hirviendo porque se tiene que se que se tiene que quitar la materia orgánica pues les voy a contestar como se contesta un técnico en esterilización se tienen que apegar a la fecha técnica del fabricante van a escuchar muchas veces que repetimos eso porque así es en el momento que yo revisé 45 grados centígrados me di la tarea de que la llave abriera los 45 grados centígrados y si yo hacía una dilución de 20 40 litros con la dilución que me marca el fabricante me tenía que asegurar que cuando yo llegara a los 40 litros esta temperatura de 45 grados centígrados fuera presente bueno evidentemente puse un termómetro no me puse a medir eso el personal empezó a limpiar nunca se vieron afectados sus manos su organismo por estar manejando agua 45 grados cuando el agua hierve estamos hablando de 100 grados centígrados entonces es un agua que está este pues está agradable no para también el trabajo qué pasa si nosotros usamos un detergente enzimático a temperatura fría por debajo de la temperatura que nos está recomendando a nuestro fabricante lo que puede pasar es que las enzimas estén lentas el proceso va a ser lento y no nos conviene qué pasaría si la calidad del agua es mala si tenemos presentes minerales suciedades propias del agua pues las enzimas van a tener un problema para la limpieza porque también estorban los minerales para limpiar los instrumentos qué pasaría si nosotros tenemos el agua muy caliente por encima de la temperatura óptima las enzimas se pueden degradar y perdimos la la química de las de los detergentes entonces si se dan cuenta algo que no estamos midiendo en las centrales que evidentemente una máquina si lo hace si los que tienen máquinas se han notado las termo desinfectadoras y las ultrasonicas claro que miden la temperatura de punto uso del detergente y de hecho hasta esto está este verificado también por las máquinas no las máquinas les recomiendan ciertos detergentes por esa razón entonces dicho esto los invito yo ahorita en aprovechando este foro y que somos un gran foro que somos casi 400 personas ahorita conectadas midan su temperatura para evitar que tengan desperdicios el equipo de protección personal que vamos a usar para los detergentes quiero que quede claro que no solamente es para el detergente también es para el uso de los de la bioseguridad porque todos los instrumentos vienen contaminados con mil cosas si me dicen otra vez porque alguna vez platiqué esto qué tipo de microorganismos es los que más están presentes no lo sé depende la población de sus pacientes depende la población tal vez hasta del dentro donde están dentro del mundo porque van a haber microorganismos diferentes en el sur en el norte en el centro del continente americano y no se digan en el continente europeo no entonces el equipo de protección personal tiene que estar presente sí o sí y de un buen uso en alguna ocasión estábamos en una central muy tecnológica con todo lo que deben de tener procesos tenían todo no les faltaba nada y viendo el equipo de protección personal pues note que si tenía una protección facial pero yo veía extraño cómo se lo veía extraño puesto le me le quedé viendo a la técnica que estaba limpiando a la compañera enfermera y hasta que me di cuenta que había enrollado un cubrebocas con careta y se lo he puesto como si fuera una diadema que para que absorbiera el sudor no y le dije por qué hiciste eso me dice es que me es más cómodo porque si me agacho le digo no es que está mal puesto ese cubrebocas o sea cómo le reclamamos al fabricante del cubrebocas con careta si venimos y te lo vemos puesto al revés qué pasa aquí si el usuario no se siente cómodo con el equipo de protección personal hay que evaluar otro más no utilizar mal lo que tenemos ahorita sí cuando se utiliza un dispositivo de suministro del detergente tiene que ser específicamente lo que se necesita por ejemplo el detergente si ustedes van a comprar el que ustedes quieran la marca que ustedes quieran debe traer un dosificador efectivamente no si no tenemos un problema cómo vamos a diluirlo entonces ahí veo a los compañeros haciendo sus chorrómetros colocando hasta que se vea pintado hasta que huela eso no es una dilución tenemos que estar apegados a los mililitros por litros que nos recomienda el fabricante esto me pasó en alguna ocasión me dan un detergente muy bueno pero me dan un dosificador que estaba mal el dosificador no me daba la proporción que decía la ficha técnica por lo tanto fue una adaptación al en el país no llega el detergente el dosificador lo consiguen por otro lado y yo me empiezo a dar cuenta cuando estoy haciendo la dosificación del agua que me daba más mililitros de lo de detergente que lo que yo necesitaba entonces esto yo soy una persona un profesional que siempre piensa en todo o eso trato y decía a ver si estoy gastando de más el detergente evidentemente se me va a gastar antes hablé con los fabricantes les dije necesito un dosificador que me dé la proporción exacta que me estás marcando en la ficha no que me dé más ni que me dé menos entonces eso es un detalle que ustedes tienen que corroborar siempre ok el uso un detergente de fácil enjuague va a evitar que pues también los residuos del detergente los residuos de la suciedad estén en el presentes en el instrumental etcétera entonces hay mucha química dentro de un detergente que no solamente es propiamente la limpieza también trae secuestrantes también tiene un ph específico también algunos trae hasta una proporción de desinfectante ojo hay algunos detergentes que tienen amonio de cuaternario que es un desinfectante de nivel bajo no quiero decir que esté mal está bien que tengan eso porque es estable el detergente con el desinfectante y con el proceso lo que no hay que clavarnos en esto es que ya hizo una desinfección necesaria no es una cosa aparte desinfección de bajo nivel a una desinfección de nivel intermedio o alta que es lo que necesitamos para pasar al instrumento al área azul o al área de preparación empaque ok bueno ya que hablamos acerca de los detergentes ahora vamos a hablar de por qué monitorear la limpieza si bien estamos hablando y no tocamos las técnicas de limpieza y hablamos muy específicamente y muy textualmente y científicamente de los detergentes ahora vamos a hablar por qué tenemos que monitorear este tipo de limpieza si bien las infecciones asociadas a la salud al día de hoy que tenemos una pandemia pero esto ha sido siempre tenemos que tener una limpieza efectiva en todo el hospital de muchas formas para evitar que haya esta propagación de los microorganismos como bien decía la maestra lupita al principio algunos detergentes pongo el ejemplo del SARS-CoV-2 cuando ustedes ponen en contacto un instrumento contaminado con este este agente microbiano y el detergente se va a inactivar en ese momento simplemente con un detergente ok por eso es muy importante tener el concepto de primero limpiamos y luego desinfectamos nunca hacemos las cosas al revés si ustedes intentan desinfectar algo sucio se puede hasta inactivar el desinfectante entonces tenemos que tener mucho mucho cuidado la persistencia del SARS-CoV-2 por dimensionar algún microorganismo son en estos momentos si ven a ser inoxidable dura 48 horas hasta 9 días esta esta información más que sea alarmante yo sé que muchos de ustedes ya lo han visto es que necesito que ustedes relacionen esta idea de que los los objetos los instrumentos nuestras mesas todo lo que estamos en contacto con nuestro trabajo diario van a estar contaminados con una cantidad increíble de microorganismos cómo controlarlos con la limpieza y con la desinfección y el control sanitario no la limpieza ambiental contribuye a reducir la propagación del COVID y de lo demás por supuesto la verdad es que la limpieza ha sido un factor fundamental para que nosotros como profesionales no nos enfermemos y con los pacientes no transmitamos las infecciones no tanto LAMS como el CDC recomiendan desde siempre hacer una implementación de la limpieza desinfección y contención de microorganismos suciedades rutas dentro de los hospitales porque no podemos tener inconsistencias en la limpieza dentro de un hospital cuáles son las áreas de considerar en el entorno cuando hablamos acerca de monitorear yo les podría decir que al día de hoy pues junto con el equipo de trabajo pues nos encargamos de hacer este tipo de programas yo si me preguntan al día de hoy qué es importante monitorear les podría decir que todo pero hay diferentes áreas hay diferentes medios o vectores o fomites que podrían ser como más prioritarios estar controlándolos que todo el hospital no es como por ejemplo hacíamos una prueba de un desinfectante en el suelo evidentemente el suelo siempre va a estar en contacto con los zapatos con nuestro tránsito no necesitamos que esté hiper estéril que esté hiper desinfectado ese suelo pero si debe estar limpio hay otras áreas como por ejemplo estas de aquí abajo que son superficies de equipos médicos por ejemplo una una laptop un mueble una un monitor de signos vitales portátil que siempre están en los pisos creo que eso sí es más importante tener como más identificado porque son objetos que están como fomites si no los controlamos están en contacto entre paciente y paciente y entre el profesional y el paciente por eso debemos de tener controlados ese tipo de objetos ok qué buscamos cuando monitorizamos la limpieza ahora si hablábamos acerca de que hay zonas importantes y hay zonas no que no son importantes sino son menos importantes podemos dividir el hospital en ciertas partes hay superficies del entorno como una mesa quirúrgica hay otra superficie del entorno como una 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 cama de paciente de hospitalización hay otra superficie que podría ser un un ventilador en una terapia intensiva pero no va a ser lo mismo que los dispositivos médicos reutilizables no va a ser lo mismo que un endoscopio y no va a ser lo mismo que un instrumento que se va a esterilizar tenemos que entender ese concepto para poder entender cómo va a ser la trazabilidad de esto qué métodos de monitoreo existen al día de hoy existe como lo que yo les voy a hablar es de la bioluminiscencia de atp existe también la parte de la proteína vigilancia microbiana y la inspección visual también hay marcadores de superficie etcétera pero lo que yo les podría decir como un efecto de comparativo es el atp o la bioluminiscencia está presente en muchas fases que ahorita las vamos a hablar por lo tanto es rastreable como de una manera más general si nosotros nos aseguramos de sólo medir proteínas en una central de esterilización pues solamente va a ser la central de esterilización no podemos tal vez migrar a esto y tiene una lógica muy importante el origen de estos medidores de proteínas están hechos por un patógeno que se llama el prion o el este esta enfermedad del crustel jacobs no por eso se hizo el tema de las proteínas y porque es lo que más tiene el cuerpo humano y es lo más que se contamina los instrumentos por eso se genera este de proteínas pero solamente es para los instrumentos quirúrgicos o los dispositivos endoscópicos en el caso de la inspección visual no la podemos erradicar siempre tenemos que hacer esto hay suciedad que se ve y hay suciedad que no se ve ok pero si nosotros migramos a tener algo más costo efectivo que sea un instrumento de medición amplia dentro del hospital pues vamos a hablar de que un atp va a estar presente en la mayor parte esto es lo que les decía o sea cómo monitoreamos esto que tienen en común estos instrumentos o estos medidores por atp al final va a estar presente y este cuadro está como correlacionado a eso saben en los alimentos y las plantas hay una presencia de atp en los tejidos en el biofin las secreciones excreciones en los microorganismos hay una correlación del atp de hecho nosotros en el cuerpo humano usamos el adenosintrifosfato para poder generar energía como el ciclo el ciclo de crepes no recordando un poquito de las de las clases de la facultad pero entender este concepto nos abre el panorama de que el atp va a estar presente en diferentes formas les podría decir y explicar rápidamente que el atp también está presente en la industria de alimentos ellos también hacen estas mediciones porque evidentemente están en la tabla de picar tiene que estar libre de suciedad sino nosotros cuando vamos a comer ese restaurante nos da un problema intestinal no porque hay presencia de suciedad no por eso ellos también hacen evaluaciones de este tipo en las áreas de microbiología en las áreas de laboratorios por ejemplo farmacéuticos esto está implementado de muchas formas es como hablar del proceso de esterilización tenemos las mismas versiones pero de diferentes industrias sale bueno en el tema de la inspección visual nosotros no podemos evitar hacerlo pero ojo si usan lentes no la pueden hacer si no traen los lentes si tienen una deficiencia visual muy aguda pues no la pueden hacer entonces esto va a depender mucho como está en sus ojos los marcadores fluorescentes existen detección de proteínas como lo hablábamos los cultivos microbiológicos creo que es de lo más viejo que tampoco se puede dejar de hacer porque aquí les podría decir una correlación qué pasaría si yo les digo que tenemos que utilizar la parte de verificación por bioluminiscencia con atp pero también es necesario hacer la parte de la microbiología este es un caso que me tocó a mí vivir en el cual era una unidad neonatal donde había un brote de infección evidentemente el atp no busca microorganismos busca suciedad derivada del atp pero me decía me decían los jefes del área cómo le podemos hacer porque pues yo quiero yo quiero este inocular de microorganismos toda la área porque quiero saber qué fue decía se puede hacer pero evidentemente vamos a tener que esperar que haya un crecimiento y eso es este también importante saber qué microorganismo infectó a los neonatos pero si nosotros tenemos este tipo de evaluación y ahí sí empezamos a isopar la mayor parte seguramente vamos a encontrar una zona con mayor suciedad yo creo que valdría más la pena enfocarnos en donde están las áreas de mayor contacto mayor suciedad y ahí sí vamos a ahí sí ya podrían hacer su inoculación o la siembra de los microorganismos me compraron la idea no ya estábamos trabajando ahí y encontramos donde estaba el refrigerador donde se se guardan o se conservan la la preparación de leches y fórmulas allí teníamos una cantidad descomunal de atp entonces les dije pues podrían ocupar esta zona donde está la manija donde se abre y se cierra el refrigerador siembren a ver qué le sale entonces fue como más objetivo no es lo mismo 10 segundos que se tarda el atp en darte el resultado a 7 días en lo que vemos que crece y eso en el mejor de los casos no la limpieza es un es un hecho histórico siempre para mí lo ha sido la limpieza es un pilar de muchas cosas no hasta nuestro nuestro como cuidado personal también tiene que ver la limpieza el cuidado de nuestra área donde nosotros vivimos es la limpieza pero en el caso de los hospitales la limpieza pues creo que la pandemia nos vino a recordar que no nos tenemos que relajar con estos controles los controles de limpieza siempre tienen que estar presentes en todas las unidades en todas nuestras actividades la visión visual como les hablaba no la podemos suplir pero tenemos que migrar a vincularlo cómo se trabaja este tipo de de programas o este tipo de evaluaciones porque esto es importante que lo sepan en otras pláticas creo que la plática que sigue que le toca a una amiga una compañera del trabajo que es leticia anguiano ella les va a hablar acerca de lo que es la validación de esterilización y tiene su chiste tiene su forma en el caso de la limpieza también lo tiene por ejemplo aquí estamos viendo lo que es la infraestructura y suministros aquí nosotros solamente tendríamos que saber cómo está su área no tenemos que saber gran cosa pero si ustedes en la parte ya de aplicación tendrían que ver la parte de sus técnicas sus detergentes su proceso su flujo de limpieza no eso debe de cara implícito nosotros como tal cuando se hace una implementación de la validación de la limpieza no es tan interesante y tan importante donde si lo es es conocer qué es lo que vamos a medir como bien les decía puntualmente les podría explicar que este tipo de evaluaciones se puede hacer de manera focalizada área de endoscopía dispositivos endoscópicos área de central de esterilización dispositivos instrumentos de todos los tipos canulados motores robóticos laparoscópicos y en el área de epidemiología me voy a poner un poco para que lo puedan ver en un sistema ya implementado este pues vamos a ver las áreas hospitalarias no lo que son habitaciones lo que son este cualquier parte del hospital prácticamente pero no quiero que piensen que solamente es medir por medir aquí es súper hiper importante la experiencia de los expertos acabo de mencionar a tres expertos en lo que les explicaba primer experto el epidemiólogo del hospital segundo experto y no es por por grados de importancia son igual importantes el el jefe del área de endoscopía tercer experto el jefe de la central de esterilización o la jefa su información es vital porque ellos ya saben en dónde están flaqueando dicen no mira yo en selle tengo un cráneo tomo que es bien difícil de lavar en endoscopía no sabes que el duodenoscopio pediátrico en el área epidemiología que van a decir no sabes que en el área no sé de preparación de fórmulas en el área no sé terapia intensiva ya está saben porque los expertos ya lo han hecho nada más les falta el equipo para medirlo en la parte del entrenamiento del staff pues evidentemente las personas que van a hacer las mediciones tienen que conocer esto que están viendo ustedes más a profundidad cuál es el sustento científico porque se implementa cómo se aplica y cuál es la técnica adecuada y los que llevan el liderazgo de estos equipos o estos dispositivos tienen que saber qué hacer con tanta información no a mí me encanta ver cómo tienen hojas y hojas y hojas los epidemiólogos de cosas que tienen que sintetizar con su con su habilidad no de sintetizar información tan compleja bueno pues en este tipo de implementaciones si ya se tiene un sistema de trasalidad pues eso ya nos lo hace más fácil no la frecuencia y la validación y superficie esto va acorde a cada hospital es un error como bien bien grande cometer el decirles esta es la forma de trabajar no más bien las implementaciones y las validaciones son acorde al hospital porque no todos tienen el mismo tipo de pacientes no todos tienen el mismo tipo de población no tiene todos tienen el mismo tipo de especialidad cambian las las historias en una clínica un hospital a otro pueden estar de frente uno del otro y son mundos diferentes ok ahora les voy a presentar este tipo de soluciones este equipo se llama clean trace el clean trace como tal cómo consiste el uso es muy sencillo porque la aplicación es muy muy práctica miren la primer parte que se tiene que hacer es isopar la superficie que estamos ya identificando después lo que estamos buscando es que en el sustrato que está aquí que es humectado el hisopo pues jale materia orgánica si es que existe cuando nosotros lo combinamos con una solución que tiene una base encima la luciferina y la luciferasa que están aquí abajo si hay materia orgánica va a ser una reacción de luz no que está oxiluciferina es lo que va a generar más el co2 pues genera luz entonces el dispositivo lo que encuentra es eso yo se los voy a decir porque yo soy el implementador de este equipo al día de hoy junto con el equipo de trabajo hablamos de que tenemos un hardware el hardware es el equipo el físico se tiene el consumible que son los tipos de hisopos que es el hisopo de superficie y el hisopo de agua para canulados no y tiene un software integrado que esto ya es el sistema de trazabilidad de la limpieza que es el ATP es un nucleótido fundamental para la obtención de energía celular está presente en todas las células vivas por eso hablamos de los alimentos de las plantas del tejido orgánico de los microorganismos nosotros mismos como seres vivos necesitamos ATP por el ciclo de Krebs etcétera no es difícil de medir siempre y cuando nosotros no tengamos un equipo específicamente para esto está presente toda la vida hay unas luciérnagas preciosas que cuando generan una luz es a mayor generación de rl us que son relativas unidades de luz está en inglés evidentemente porque en español serían url es en inglés es son rl us bueno a mayor cantidad de unidades relativas de luz evidentemente hay más luz no eso es lo que pasa con la función de las luciérnagas en el caso de nosotros en la materia orgánica a mayor cantidad de url es quiere decir que hay mucha suciedad y por lo tanto va a haber luz porque se da esta generación ok en el caso de hablar acerca de ventajas o desventajas yo lo limitaría a lo que hemos platicado o sea realmente es un dispositivo que se puede usar en todo el hospital como lo platicamos dependiendo el foco que ustedes tengan hay muchas personas muchos profesionales que ya usan esto al día de hoy y gracias a la experiencia que he obtenido con ellos les puedo decir hay unidades más pequeñas hospitales pequeños que son de cirugía ambulatoria que me dicen mira yo sólo tengo dos quirófanos tengo una central esterilización no tengo endoscopía propiamente no tengo terapia intensiva entonces va a ser muy muy práctico y puntual el uso de este tipo de mediciones quiero para las alas quiero para ciertos instrumentos por ejemplo liposucción que son los de más difícil limpieza y máquinas de anestesia entonces se reduce a lo que se necesita medir estos son programas que evidentemente el epidemiólogo es responsable responsable de estos controles ya saben ya conocen el comportamiento de su hospital entonces esto no es como el invento de nombre acabamos de inventar un sistema de trazabilidad no el sistema está hecho para ustedes cada 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 hospital lo va a adecuar a lo que ustedes necesiten ok mayor cantidad de relevo no siempre significa mayor sensibilidad es sólo cuestión de calibración de equipos si ustedes hablan de diferentes marcas que hay en el mercado al día de hoy van a ver que hay una diferenciación entre los porcentajes de urls que se maneja entre uno y otro el que una marca a te diga 800 mil es sucio y la marca b te diga 5 es sucio no significa que a mayor urls es es mayor suciedad simplemente es la calibración de los equipos y aquí viene algo importante los fabricantes de estos dispositivos de medición saben por práctica científica por sustento científico por método de práctica esto lo hace un ingeniero de producto sabe que la recomendación es muy importante les puedo decir las urls de este dispositivo que nos pide para las áreas clínicas de epidemiología son 250 urls para poder aplicar no es la recomendación del fabricante nosotros si ustedes me dicen es que lo quiero medir a 300 estás fuera de la recomendación del fabricante puede ser menos si si tú quieres bajarte a 50 está perfecto quiere decir que vas a hacer un hospital ultra mega estricto no pero no más siempre para menos cuando estamos hablando de un área endoscopía nos pide el fabricante 200 urls cuando estamos hablando de un instrumento que se va a esterilizar son 150 hay hospitales que me han dicho carlos yo me quiero manejar en 50 o la sorpresa que me llevé apenas una en esta semana que me decían vamos a implementar un programa de cero urls o cero atps yo les dije en automático eso está muy difícil no si lo logran me comentan porque va a estar muy pero muy difícil porque esto es un tema de limpieza no es un tema de esterilización así se los dije entonces está bien hay que ser estrictos pero hay que tenerlo con medida como les decía esto es el hisopo de superficie tiene un extractante que rompe las células para que salgan el mango etcétera el contenido aquí hay una cámara donde se puede dejar cuatro horas antes de activar si se activa ustedes solamente tienen 30 segundos para poder hacer la medición porque se empiezan a degradar las enzimas evidentemente esto como es un químico que tiene enzimas tiene una refrigeración de 2 a 8 grados si se saca de esa temperatura tenemos estabilidad por 21 días menor a 25 grados centígrados porque siempre pasa no las jefas de epidemiología se sacan sus hisopos se llevan 10 tal vez por el trabajo nada más hacen 9 hisopados les queda uno bueno pues no pasa nada eso no se va a la basura todavía tiene estabilidad cómo se utiliza identificamos el instrumento de medición se muestrear se activa se agita y se hace la medición es muy sencillo los resultados son en 10 segundos en la parte de muestrear se extrae el hisopo se toma ahorita les voy a enseñar la técnica se introduce cuando se agita y se activa pues evidentemente está haciendo reacción si hay ATP con las enzimas que ya les había mencionado cuando ustedes lo miden pues ya les da la medición de urls presentes en esta suciedad o en esta superficie cómo es el tipo de muestras yo cuando vi esto me acordé mucho lo que me enseñaron en la especialidad de microbiología porque así es como se generan las muestras de los microorganismos cuando estamos buscándolos entonces el hisopo lo que vamos a hacer es ponerlo en la superficie en un 10 por 10 puede ser o puede ser un poco más amplio y vamos a hacer zig zag como si estuviéramos haciendo una un maestro microbiología microbiológico perdón vamos a como a poner un poco de fuerza en el hisopo para se ve aquí con un poquito pandeado para que alcance a percibir lo mayor posible de ATP si es que está presente y vamos a ir rotando el hisopo conforme vayamos avanzando ya que terminamos en una dirección vamos a hacerlo en la dirección contraria esta muestra representa una toma de 10 por 10 como les decía si no sale ahí sucio pues quiere decir que lo demás también está comprometido por así funciona esto van a ver este este vídeo para que vean cómo es muy sencillo utilizarlo en la superficie la enfermera está haciendo la muestra de 10 por 10 etcétera no el equipo es muy sencillo de utilizar cuando vamos a empezar la muestra el equipo tiene que estar en la posición vertical ok ya después de que vamos a tener esto les tengo que decir algo los hisopos tienen que estar a temperatura ambiente cuando ustedes los vayan a utilizar o sea tienen que tomar esa precaución se toman y se va a empezar a hacer el muestreo de la zona que ustedes tengan de interés en este caso están viendo que es una muestra de tipo pues epidemiológico no en un área clínica si fuera un dispositivo quirúrgico un instrumento pues las las cosas cambian no está haciendo una presión en el hisopo iba a empezar a hacer la muestra como se estaba marcando en la técnica del fabricante que les comentaba y se empieza a rotar a rotar perdón el hisopo para poder captar la mayor parte de ATP si es que está presente lo hacemos en la zona contraria para que la muestra sea más completa y más específica ok después de hacer este tipo de muestreos vamos a activar el hisopo con el medio líquido lo que ella hizo fue dejarlo en la cámara que les decía tiene cuatro horas para poder hacer la muestra ya que va el equipo ya seleccionó aquí la zona que ella va a meter al sistema de trazabilidad lo va a activar va a ser homogénea la solución con el hisopo por la parte de atrás lo va a abrir el dispositivo y va a meter el hisopo para hacer este tipo de muestreos es importante que esté en la manera vertical nunca horizontal porque el el hisopo se va a hacer la lectura de esa forma en 10 segundos se activa y se va nos va a dar ese ese resultado si es si es menor a la a la cantidad que se marcó por el fabricante pues bueno nos va a decir que el está en pantalla verde que está aprobado que está bien que puede o pasó si está rechazado va a marcar la pantalla roja ok nada más para terminar esto y rápidamente enseñarles cómo se ve el sistema cuando nosotros tenemos que hacer la implementación de una validación por el medio que ustedes quieran tiene que ver la primera parte es entrenamiento educación y competencia de quién de los profesionales que van a hacer la aplicación pueden tener el mejor dispositivo de evaluación pero si el profesional que lo va a aplicar desconoce el sustento científico desconoce la técnica pues van a hacer pruebas como yo siempre les digo las las falsas positivas o las falsas negativas al final son falsas entonces es importante la competencia del usuario la rutina del monitoreo eso sale de ustedes los profesionales que van a decir sabes que esta rutina de monitoreo yo lo voy a hacer una vez a la semana los días lunes en tal horario esto no va a estar este programado pero es importante saber cuántas veces lo van a hacer para tener un panorama de lo que va a pasar en un año entonces el profesional que lo va a aplicar él es el que sabe en qué horario y en qué momento lo va a hacer la identificación de áreas de alto riesgo aquí viene lo padre porque el hospital tiene una forma muy extraña o muy muy específica de ser hay áreas por ejemplo en un mismo piso puede haber habitaciones que no necesitemos que estar muestreando rutinariamente pero en ese mismo piso hay una zona aislada hasta el final no que es el paciente aislado ese paciente aislado esa zona ya cambió porque es una zona de alto riesgo no es lo mismo dentro de un quirófano tener una recuperación un preparatorio que tal vez no sean tan tan riesgosos por así decirlo en el tema del riesgo sanitario para un paciente pero en la sala quirúrgica sí no entonces ya se cambia y se torna diferente etcétera entonces así es como funciona esto antes de pasar a la parte final de esto rápidamente les voy a enseñar el sistema cómo se ve que es importante que también lo vean por ejemplo se tiene un usuario se tiene una contraseña y se ingresa al sistema de trazabilidad posteriormente a esto vas a accesar a una a un dominio este dominio como tal como les decía si es un software pero está cargado en el dominio ustedes al ver esto por ejemplo estas son las pantallas de control o los paneles de control de un sistema de trazabilidad de limpieza es padre hablar de esto yo cuando tomé este proyecto y este este programa lo primero que yo entendí fue se inventó un sistema de trazabilidad para la limpieza y esto es algo bueno porque también tenemos que tener controlado esto bueno este es un panel general en el cual nos dice cómo vamos al día de hoy esto es muy genérico no esta tabla que están viendo aquí abajo es importante porque si se dan cuenta de las muestras que yo he hecho que han sido más de mil llevo al día de hoy la más alta fue de 31 mil 323 en alguna ocasión me salió una casi de 10 mil no es cierto de 80 mil me acuerdo pero esa no se registró en el trazador la más baja que yo logré fue de dos y esta ya fue como muy estrictos con detergentes con desinfectantes etcétera y me dio dos por eso les decía que no estamos hablando de esterilización aquí estamos hablando de limpieza sale si nos vamos al tema de áreas algo que les platicaba aquí en en la presentación que les decía bueno es que podemos monitorear áreas superficies puntos etcétera aquí resalta algo muy importante cuando nosotros hablamos de áreas pues nos preguntaríamos cuántas áreas y qué tipo de áreas bueno la lógica de estos sistemas o la lógica de la programación es muy sencilla o por ejemplo vamos a seleccionar casi todos los hospitales tienen un área de urgencias no pero en el área de urgencias tenemos cubículos está el cubículo 4 el 3 el 2 y el 1 cuando nosotros muestreamos por áreas y por lo que hay dentro de las áreas por la información se hace muy enriquecedora porque ya sabemos que urgencias en total estamos en un 78 por ciento de aprobación estamos por debajo del 80 por ciento que debería de ser este 80 por ciento o este 78 se da en un promedio de los cuatro cubículos el cubículo uno estuvo al 100 seguramente es el que nunca usan el cubículo 3 estuvo el 88 pero el cubículo 4 está crítico está al 46 por ciento de la limpieza bueno este es en el caso de que nosotros habláramos que es por áreas que es por cubículos pero también hay puntos de prueba aquí en el en el tema de la programación pues es muy importante saber el hospital tiene mil y un cosas pero no las mil y un cosas nos interesa muestrear esto es aprendido de los epidemiólogos que me dicen hay ciertas cosas que son críticas bueno esas cosas críticas van a estar en este sistema de trazabilidad ya programados específicamente para lo que buscamos no en el caso de personas nosotros vamos a trabajar con el tema de cómo decirles hay empleados y hay auditores en el caso de los empleados aquí podríamos meter al personal de intendencia en el área epidemiológica porque también es importante pero también en méxico tenemos mucha rotación del personal de limpieza en vez de personas podría ser por turno en el caso de los auditores pues ahorita nada más aparezco yo porque es el único que usado este este programa hasta el día de hoy con este con este con este acceso pues yo llevo un 93% porque también hay que medir el evaluador de las muestras porque puede ser que yo en todo el año haya hecho malas muestras y tengo una información errónea en el caso de los campos definidos por el usuario aquí es donde tenemos una oportunidad de consensuar información acuérdense que un hospital genera una información tremenda son mega mega bases de información los epidemiólogos tienen mega bases de información al igual que los de endoscopía y los de selle qué hacemos con tanta información yo siempre me he preguntado o sea de verdad los profesionales de verdad somos tan inteligentes que podemos sintetizar una cantidad de información descomunal pues creo que sí pero hay que hacernos la vida más sencilla no cuando nosotros estamos en un hospital y por costos nos dice el área de compra sabes que necesito cambiar de detergente detergente enzimático vamos a usar un detergente que no es enzimático y que pues es detergente no y y las recomendaciones dijeron que sí bueno eso es peligroso como les comentaba al inicio de la presentación que que haríamos seguramente la jefa de central de estilización le va a pelear al de compras porque no va a querer demeritar su producto el personal ya se acostumbró ya saben las diluciones ya saben todo no pero para que no quede la pelea nada más en que yo no quiero que cambies el producto podríamos hacer un estadístico de la medición de esto por ejemplo cuando nosotros hablamos de un detergente diferente vamos a probar detergente 1 y detergente 2 y sobre de esto vamos a hacer muestras de limpieza porque vamos a medir su capacidad de limpieza de cada detergente entonces si el detergente nuevo más barato y que no es grado médico me está dejando los instrumentos sucios y posiblemente picados pues le vamos a rechazar la oferta al área de compras porque le vamos a decir sabes que si es más barato pero nos va a traer más problemas aquí está la muestra salió muy sucio y vamos a tener que usar el doble o el triple detergente para poder suplir al uno entonces no tiene caso cambiar me vas a hacer trabajar más y es un producto que no es efectivo no entonces esto que les estoy diciendo es una mezcla entre ya tienen su sistema de trazabilidad ya tienen quien les analice la información pero esto que les acabo de comentar es de gestión para cambiar un producto en la certificación de gestión que evidentemente tome hace unos cuantos años te enseñan a evaluar si realmente tienes que cambiar de producto o no si te vas al área de informes aquí viene lo interesante cómo sintetizar tanta información tan rápido si nosotros hablamos por ejemplo área vamos a tener que filtrar no sé por ejemplo fechas vamos a hablar que desde enero que está usando este equipo desde el primero de enero hasta el día de hoy vamos a aceptar plan de muestreo etcétera tiene otros elementos de medición si ustedes necesitan ser más específicos se puede priorizar la búsqueda en este caso no y vamos a generar un informe entonces todo lo que hacíamos en el momento de estar paloteando generando información pues bueno ya no lo sintetiza que sintetiza pues promedios de urls si ustedes alcanzan a ver el resultado del 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 informe ya nos está dando los promedios de urls estos quiero que se fijen ustedes muy bien en el área de biomédica y en el área de terapia respiratoria son los más altos promedios que yo tengo si yo fuera el epidemiólogo de esta unidad actuaría primero en el más alto no me iría primero a terapia respiratoria luego me iría biomédica y así por porcentajes para no estar trabajando por todos lados no entonces estos informes es lo que nos trae como de facilidad para poder trabajar no déjenme un segundo déjenme regreso un poquito más atrás y ya para terminar porque ya estamos en el tiempo déjenme abrir el programa si nosotros este seleccionamos lo que serían pestañas porque les hablo de epidemiología si escogemos central de esterilización ya no son áreas lo que nosotros estamos buscando son dispositivos aquí viene lo mismo que platicamos anteriormente qué tipo de dispositivos no van a ser todos son los dispositivos de mayor difícil limpieza los motores lo canulado los dispositivos nuevos que son muy buenos como los de robótica pero son de difícil limpieza bueno pues todos estos los podemos sintetizar en este lado en el caso de personal de reprocesamiento ya no estamos hablando de el personal de intendencia aquí ya estamos hablando del personal técnico si se dan cuenta yo como técnico tengo un 73 por ciento o sea lavo mal y cecilia escobedo pues tiene un 100 por ciento porque lava perfectamente no si nos vamos a los campos definidos por el usuario era lo que les platicaba hace rato podemos someter detergentes podemos someter también hacer variables como por ejemplo si uso un cepillo versión a un cepillo versión b que esto es un problema que nos duelen muchas centrales que no nos dan los cepillos adecuados para la limpieza aquí lo podemos demostrar el cepillo que me estás dando que no es para instrumentos sino es para limpieza quirúrgica de los brazos me está dejando sucio los instrumentos no es el personal no es el detergente es el insumo versión b cepillo adecuado para la limpieza de los instrumentos pues aquí se va a reflejar y por último también se pueden meter lo que son las lavadoras de termodesinfectadoras los lavadoras ultrasonicas en general no entonces ya para terminar esta presentación ahí están mis datos y como medio de conclusión les puedo decir la limpieza que ahorita hablamos de en una hora se habla y se practica y se hacen semanas o sea es un punto y yo creo que es el punto más álgido del proceso estéril ya ni siquiera la esterilización la limpieza es uno de los pilares que sostiene un proceso bien hecho un proceso mal hecho por eso los invito a que sigamos las recomendaciones científicas basadas en evidencia científica como los profesionales que trabajamos con la ciencia no y evidentemente actualicen la información que tienen hay muchas cosas para poder trabajar y para poder implementar en sus hospitales les agradezco mucho su atención me pasé por 10 minutos muchas gracias carlos excelente hay muchas felicitaciones por tu claridad de exposición como también hay algunas preguntas te agradecemos que has clarificado muchas ideas que teníamos por ahí equivocadas y bueno justo es por lo cual nos decidimos por este tema este finita y felicidades nuestro agradecimiento de carlos finita e isa las preguntas por favor y nos irrita este pues muy buenas tardes carlos excelente tu exposición muchas felicitaciones que tienes acá por el por el chat y bueno mucho gusto de saludarte ya que sé que estás ahora en tierra en tierras regias bienvenidas al calor estamos sufriendo el mismo calor exactamente y si bueno la primera pregunta que hizo rosaura sánchez nos pregunta qué pasa si se usa jabón acción líquido para lavado de instrumentos me pareció muy buena pregunta si pues justamente el tiene que ver con lo que lo que comentaba la maestra lupita no la importancia y priorización de la información yo no podría hablar así sinceramente de un producto que está hecho para otra cosa o sea por ejemplo ese tipo de detergentes están hechos para la limpieza tal vez de los trastes domésticos con los alimentos que nosotros consumimos diario no seguramente ese detergente es buenísimo para limpiar las grasas los condimentos que se usan para los alimentos pero si nosotros utilizamos ese tipo de detergentes en los instrumentos punto número uno y no es que le ponga trabas va a limpiar o sea eso es su acción si para eso se inventó pero tenemos que evaluar si ese detergente no va a causar efectos adversos en el instrumento en el paciente y en nosotros mismos porque soy tan tan estricto en decir me van a decir es que lo usan todo el tiempo para limpiar las cocinas etcétera digo sí pero es para las cocinas que es trastes y objetos que van a entrar a nuestro tracto digestivo no son objetos que se van a entrar a un área estéril como un abdomen a un cráneo a una columna entonces si tiene una implicación el que nosotros hagamos esto ya perdón es que me gustaría explayar me más pongo un ejemplo qué pasaría es la misma versión pero con otro tipo de errores qué pasaría si yo uso un motor un taladro que es para perforar paredes porque yo ya me aventé este tema con una un técnico me decía es que son las mismas revoluciones que te maneja el motor médico quirúrgico le digo sí pero tu motor no se puede lavar no se puede sumergir y no se puede reprocesar y esterilizar por eso hay que usar las cosas conforme a lo que se inventa de acuerdo este yo creo que nos repetiste eso nos dijiste muy bien al principio de la de tu tema que la limpieza es primordial si un objeto o un instrumento no está limpio nunca va a poder ser estéreo yo creo que es un principio básico y que hay que hacer bastante énfasis porque tú mencionas técnicos pero también muchas enfermeras quirúrgicas lavan el instrumental entonces obviamente deben de saber de todo este tipo de procesos y que la limpieza del instrumental es básica entonces pero también en en una clase nos dijeron y nos repite y se hicieron repetir varias veces si el instrumental no está limpio nunca va a poder ser estéreo es correctísimo finita totalmente de acuerdo con tu comentario sí gracias carlitos isa sí muchas gracias pues bienvenido carlos nuevamente muchas gracias por acompañarnos en esta sesión siempre es un gusto contar con tus maravillosas ponencias y tu experiencia como experto sí con mucho gusto extiendo las felicitaciones que son muchísimas en el chat ya las estarás tendrás la oportunidad de checarlas y maribel quise pregunta el equipo del que hablas trabaja por violuminicia dice luz se puede tomar se pueden tomar muestras en ambientes donde existe ingreso de luz artificial muy iluminados y te felicita por tu excelente ponencia desde bolivia muchas gracias no qué buena pregunta es una pregunta muy técnica qué bueno que se dio en este foro cuando nosotros estamos trabajando por reacciones por bioluminiscencia por 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 ejemplo lecturas por ejemplo una incubadora que hace ese tipo de trabajos te pongo el ejemplo si una incubadora de biológicos tú la colocas donde le da el rayo de luz por ejemplo yo ahorita aquí a la derecha tengo una ventana si yo coloco mi incubadora ahí justamente donde está la ventana me va a estar dando positivos porque si se ve afectada por la cantidad de luz por lo tanto es el puse el ejemplo de la incubadora para aprovechar lo que le preguntaste no si colocamos la incubadora en una zona donde no le dé la luz pues solamente va a ser la reacción de de la enzimática del biológico no del crecimiento y la fisión binaria del microorganismo qué pasa con este equipo que mencionaba hace rato no se podía ver pero en la parte de atrás tiene un clip tú lo abres metes el hisopo y que crees se cierra y ocluye toda la luz que le puede ingresar por el medio exterior porque si se ve afectado tenemos que cuidar que esté oscuro muchas gracias carlos los maestros finitan y finita tu micrófono me pareció esta pregunta muy buena porque éste también lo he persiguido de osmayra dice cómo quitar el olor característico de lo instrumental que se utilizó en una cirugía necesaria y se lava con detergente enzimático me acuerdo mucho de una de teresita una compañera quirúrgica y decía es que no sé si está limpio porque huele huele a chuquía decimos nosotros por acá por monterrey huele a chuquía huele a huevo este se queda ese olor a pesar de que ya se aclaró o sea ya se ya se aclaró ya se ya se enjuagó por decir el instrumental pero como quiera se queda se percibe ese olor qué comentario tienes para esto carlos para empezar finita en todo el país decimos lo bueno por estos buenos es bueno estos estos comentarios porque la mejor es la percepción fíjate en todo en todas partes si yo yo en la serie donde trabajaba y mi personal así me lo decía jefe el instrumental de cesárea huele horrible y me decían jefe el instrumental de la liposucción también huele diferente y yo les decía dejen de estar oliendo el instrumental no pero fuera de esto finita la materia orgánica cuando no se alcanza a retirar completamente el instrumento huele evidentemente es materia orgánica que sigue presente ahí te pongo los dos ejemplos cómo lavar un instrumental de ginecología de una cesárea las concentraciones efectivas del detergente están estipuladas ya en la ficha técnica del fabricante pero pero esto es muy del cv spd muchas técnicas te dice si tú necesitas aumentar la dosis aquí se explica por qué existen detergentes concentrados y detergentes súper concentrados si ustedes duplican la dosis están generando un detergente súper concentrado para este tipo de instrumentos que son de difícil limpieza huele mal por la cantidad de materia orgánica que hay presente líquido apneótico placenta tejido sangre lípidos etcétera en el caso de la de las de liposucción limpiarlas de manera adecuada normal mucha grasa mucha grasa tienes que hacer de dos a tres limpiezas con esa concentración si ustedes usan concentraciones al doble en este en estos casos nada más específicos la limpieza se hace más efectiva y yo no les estoy contando algo que se me ocurrió a mí viene en los manuales del cv spd y también vienen algunos fabricantes que ya se les consulta le dices oye cómo le puedo hacer para que la limpieza sea más efectiva porque huele mal no hasta con las máquinas suele pasar cuando salen de la máquina siguen oliendo mal muy bien gracias carlos isa está por ahí sí perdona disculpen está está aquí mi cachorrito por eso pago la cámara en relación a la pregunta al comentario anterior yo como en base a mi práctica diaria pues recomiendo también poner énfasis en la limpieza en punto de uso no siempre con nuestra compresa húmeda quitar los excedentes de materia orgánica en nuestro instrumental previo a la limpieza y decir a la limpieza con algún detergente enzimático esto disminuye precisamente estos olores bueno de antonio hernández carvajal dice hola carlos un gusto escucharte en cuanto al instrumental se realizaría en toda la pinza o en la zona o en las zonas más difíciles de llegar gracias un abrazo a ya estamos hablando de la aluminio de la bioluminescencia bueno para empezar le mando un fuerte saludo a la jefa toñita un gusto verte de manera virtual no este se se puede hacer en toda la pinza pero no vale la pena hay que ser muy específicos en las zonas más difíciles te pongo el ejemplo de una cánula yankauer donde la superficie externa seguramente está más limpia no porque es donde le cayó más detergente yo yo haría la la medición dentro del canulado y en la oliva o sea más puntual si estamos hablando de un motor pues el motor tiene muchas áreas me importaría a mí más muestrear tal vez los shucks o tal vez esas zonas de conexión entre la parte eléctrica con la hidráulica no sé o la mecánica ahí es donde yo haría estos puntos entonces sí sí puntualizamos que en las zonas más difíciles bien otra preguntita carlos aceptas todavía no pues yo yo aquí estoy este carla nos pregunta antes de que se me vaya cuál será el cepillo correcto para transmitir nuestra información a nuestras unidades de trabajo porque no contamos con otros métodos de lavado gracias saludos desde salamanca guanajuato ah qué gusto qué gusto me gustan estos foros porque estamos todos el cepillo ideal para los instrumentos quirúrgicos en mi experiencia fíjense hasta dónde va a llegar son son cepillos que las cerdas son de nylon si no son no son de origen natural o sea no son como los que usamos para otras cosas son de nylon hay dos versiones o bueno hay muchas pero como generales hay una versión como muy de uso general uso rudo hay otras que son uso más rudo como por ejemplo para las prótesis de de cadera que traen cementos hay hay cepillos más duros y hay instrumentos de limpieza muy finos como por ejemplo para para instrumentos de microcirugía que las cerdas de nylon son más pequeñas en la punta me hubiera encantado poderles mostrar unas fotos que saqué hace unos meses de un cepillo donde se veía en el microscopio un cepillo quirúrgico que es lo que más nos andan tirando por las selles para usar se ve la las puntas del nylon como abiertas con con defectos y esos defectos rayan el metal y versus un instrumento limpieza ideal para los instrumentos se ve fino en la punta y esto es por cuidado también el instrumento hasta dónde llega este tipo de diferencia los y los cepillos ideales para la selle se pueden lavar se pueden desinfectar y hasta se pueden esterilizar porque tenemos que recordar hay que limpiar con lo que limpiamos porque si no estamos recontaminando con el mismo cepillo los instrumentos entonces fíjense o sea es una variable bien bien tremenda los que nos dejan luego en la selle pues son desechables y ni siquiera son hechos para los instrumentos y los que sí pues este pueden hasta ser esterilizar no para porque duran meses duran semanas dependiendo el fabricante la marca y el uso que le demos ok bien bien gracias está por ahí esa lista y salí disculpa nada para que sí muchas gracias gracias carlos yo última pregunta que bueno hay muchas también muy muy interesantes por el tiempo pues bueno ya qué recomendaciones nos darías para la gestión de este tipo de recursos y tener siempre en nuestros hospitales estos detergentes entimáticos este material que tú nos presentas hoy sin duda es un proceso innovador en alguna para algunas instituciones en donde no lo manejamos que nos recomiendas para para esta gestión y adquisición y la adquisición de estos productos ok esa me va a dar mucho gusto contestarla es que la palabra ya la dijiste isa es la gestión la gestión con evidencia es súper brutal en alguna pongo el ejemplo de un jefe que experto porque ya sabe lo que iba a pasar está estaba exponiendo su tema decía es que la calidad del agua me va a afectar con los instrumentos o sea ese era su problema pero él estaba hasta frustrado porque si es que no sé cómo evidenciarlo o sea no tengo los recursos ni los medios cómo hacerlo y le dije yo así en mi humilde opinión le dije mira vamos a hacer de cuenta que ya sabemos el futuro tú ya lo sabes porque tu gestión tu expertise ya dice que tu instrumental se va a picar no ya lo sabemos cómo vas a evidenciar vas a evidenciar al revés tú ya sabes lo que va a pasar cada semana utiliza un instrumento en específico ya identifícalo sácale fotos o sea si tienes un microscopio de estos que usamos en la selle que cuestan 300 pesos es algo que podemos tener que también es de gestión le vamos sacando fotos semana a semana va a llegar a un punto en el mes en dos meses que se va a picar y se va a tronar cuando tú tengas que dar cuentas de este instrumental evidentemente desde el inicio le dijiste a las partes administrativas esto va a pasar cuando ya pase tú vas a llegar con la evidencia en fotos con una forma muy muy estricta así muy bonita de investigación y les va a decir ya pasó lo que les decía yo soy el experto de este servicio yo ya sabía que iba a pasar entonces el administrador no le va a quedar más que decir pues sí o sea para eso existe tu puesto no entonces ya está evidenciado lo que iba a pasar lo mismo pasa con el detergente con el cepillo que si tenemos validadores para atp si tenemos indicadores químicos biológicos si tenemos un autoclave esto tenemos que potenciar el jefe de la central tiene un potencial increíble en gestión porque es un área tan técnica tan de proceso que nosotros ya podemos saber lo que va a pasar es como cuando van a ser un auto defectuoso no el ingeniero de producto del auto ya sabe que tiene un defecto y que se puede morir muchas personas por ese defecto por lo tanto para el problema y saca esos autos de producción y hacer las cosas así es como nosotros trabajamos también hay materiales que se lubrican después de la limpieza van a estar en condiciones para la esterilización y van a estar estériles pero esto es como como el la interacción entre el lubricante el metal y el esterilizante verdad exactamente el tiene que ser grado médico la palabra de grado médico tiene tanto profundidad sí porque te dice que es el lubricante está hecho para el método de esterilización que tú vas a ocupar que puede ser baja alta temperatura porque es un producto o sea ustedes pueden utilizar lubricantes fíjense lo que voy a decir eh lubricantes automotrices para lubricar sus instrumentos y eso está mal porque es un lubricante pero no es grado médico utilizamos el grado médico y va a ser permeable no es tóxico no es aislante está hecho específicamente para el proceso de esterilización y no le va a causar un daño al paciente se los pongo así porque es un caso que ya me tocó trabajar que estábamos usando un lubricante que nada que ver grado médico pero si es grado médico y es de una marca diseñada para ese propósito tenle confianza porque pues tiene las bases para poderse usar y no 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 Gracias por ver el video.